Y hoy, lamentablemente, la AP4 refleja una situación tercer mundista en la que los atascos diarios están haciendo un daño importante a la economía y al turismo de la provincia de Cádiz. Por lo tanto, exigimos una solución ya, exigimos una solución inmediata a los problemas del transporte y a los problemas de las infraestructuras y comunicaciones. La suerte es que esperemos que el Gobierno de Sánchez no esté para que siga diciendo que la solución a la autopista llegará en el 2030. Y espero que no esté también para que Cádiz no quede excluida de esa solución. Pero, mire, es absolutamente indecente e intolerable que Cádiz haya sido excluida de la solución a la AP4, entendiendo que esa sea la solución. Desde el Gobierno de Andalucía exigimos el desdoble de la Nacional 4 y exigimos la solución del tercer carril. Pero no se puede abandonar la Nacional 4. El Gobierno anterior, el Gobierno de Mariano Rajoy, inició el desdoble y llegó hasta los palacios. Cambió el Gobierno por una moción de censura y se acabó el desdoble y seguir avanzando en el desdoble de la Nacional 4. Consideramos imprescindible una solución ya a la AP4 y seguir con el desdoble de la Nacional 4, algo que no existe en los planes del ministro Puente ni del Gobierno Sánchez.